Regresa la serie de armas, más trailers de ruletas y otras cosas más Pues nada mis amigos, como ustedes sabrán, anoche salió la actualización por fin en la versión global Y de hecho vino con bastantes bugs, algunos errores y problemas de servidor Ya todo eso se solucionó, le subí un pequeño video rapidísimo anoche explicando el asunto Pero bueno, aquí lo vuelvo a repetir, hubo fallas en los servidores, ahorita ya todo está en orden Aunque si a ti te sigue fallando, pues no te preocupes, muy probablemente lo sigan solucionando en las próximas horas Me refiero a si antes de la actualización te iba bien, si de por si antes de la actualización te iba mal Pues entonces ya es cosa tuya, no va a ser tu internet o tu dispositivo, etc, etc Pero bueno, con esta actualización se han revelado algunas cosillas Primero que nada, aquí tenemos un trailersazo para una de las nuevas ruletas que estaremos recibiendo Que es la Tai 19, que viene junto con un nuevo personaje La verdad es que ambas cosas se ven interesantes No sé si a ustedes les interese girar esta ruletonga El trailer creo que les quedó, pues hay más omenillos El efecto de kill que tiene, pues se ve medio cool aquí en el trailer zone También se ha revelado el trailer en donde viene la lag 53 Junto con esta que es 3, que honestamente ambas cosas se ven bastante cool Yo ya me confundí con tantos nombres parecidos, güey Porque está la Tai, luego la lag y todas terminan en 3 Entonces son muchas cosas, güey El trailer está cool, ahí de fondo se logra ver base de lanzamiento No sé por qué, güey Y la personaje, pues también ahí tenemos una pequeña toma panorámica No básicamente al final Pero bueno, es una buena ruleta también a mi parecer Al final del video, de hecho, a los dataminers se les cruzó Y pasaron el efecto de kill que hace la Tai 19 Que anteriormente les mostrábamos en el trailer Son errores de edición básicamente Y luego tenemos un trailer que dura un poquito más Que viene siendo el del personaje legendario El Dark Shepherd legendario Ahí está como que en una nave Pero al mismo tiempo es de madera, güey Una nave espacial Había una película así, güey De unos piratas que tenían barcos que volaban Era de Disney, pero le fue mal Puta, no me acuerdo qué película era En fin, básicamente aquí tenemos una presentación realmente de este personaje Lo podemos visualizar dentro del juego Dentro de partidas de Battle Royale Dentro de partidas de multijugador También ahí estamos viendo muy posiblemente el emote que venga en su ruleta El cual está muy chistoso porque básicamente sale una nave espacial y se lo absorbe Entonces les quedó cool También el contador de kills es un barquito, güey Un barquito que ahí te va a contar las kills Entonces es un pequeño detalle interesante Lo podemos ver cómo es que se visualiza antes de saltar en las partidas del Battle Royale Luego se nos vuelve a presentar otros fragmentos de su trailer Y también cómo es que se ve en tercera persona Para los que estén interesados en girarlo Si es que conviene o no No vaya a ser como el Ghost Mítico Que el Ghost Mítico se ve pues sensacional en el lobby Pero ya en las partidas se ve medio caca En este caso creo que no sucede eso Y luego también se nos presenta más a fondo la Tai 63 Que recordemos ese nuevo rifle de tirador Muy parecido a una SKS De hecho yo creo que va a ser mejor que una SKS Y bueno va a ser el premio secundario de esta ruleta Así que bueno particularmente yo creo que es una muy buena ruleta Porque tiene dos premios muy interesantes Por un lado el personaje legendario Y por otro la skin legendaria para esta nueva armilla Que seguramente esté bastante chetada Luego vemos otros premios Que seguramente estén viniendo en las ruletas Recordemos que hace un ratito Muy temprano le subí un video Mostrándoles precisamente los premios de todas las ruletas Pero una de las ruletas que faltaba por mostrarles Era precisamente la de este personaje legendario Porque esa no se filtraron todos sus premios Pero no pasa nada Porque aquí en este video si se nos muestran Ahí estábamos viendo un carambit Luego también una granada cegadora También tenemos un camioncito con ese camuflaje de pirata Un paracaídas que igualmente se ve Pues ahí más o menos está bonito Está bonito Y finalizamos este video también bastante largo O sea no el video como tal Sino el video del trailer del personaje legendario Con un vistazo de este brother Por último algo recientemente que han dicho los dataminers Es que cabe la probabilidad De que la serie de armas de Halloween Que Halloween regrese en esta temporada Bueno más exactamente en octubre Tendría sentido porque básicamente En esas fechas caerá Halloween Creo o sea no sé exactamente las fechas Creo que es a finales de octubre Y pues la temporada se va a acabar Hasta principios de noviembre Así que claro podría ser que la reciclen Aquí la duda es Si la reciclan ¿Nos van a volver a dar boletos gratis? O ya no Porque recordemos que siempre que ponen Una serie de armas Dan boletitos gratis ¿No? No muchos a veces han dado hasta 10 Normalmente dan creo que 6 o 7 Algo así wey Es lo que normalmente dan Pero pues como este ya estuvo Anteriormente en el juego La pregunta es ¿Nos van a volver a dar? O ya pura reata ¿Quién sabe? O sea si nos vuelven a dar boletitos gratis Pues yo creo que estaría bien Les perdonaríamos varias cositas Que han hecho malos del cosito ¿No? Si no nos dan boletos gratis Pues si se pasarían un poquito de lanza Pero bueno Esto no está confirmado Porque de hecho recuerden Que hace un par de días Los del cosito en su red oficial Hablaron acerca de todas las cosas Que estarán llegando Y en ningún momento Mencionaron la serie de armas Esto es simplemente Teorías y rumores De parte de los dataminers Que podría ser que se cumplan Y que por lo tanto Si esté regresando esta serie de armas O podría ser que no se cumplan Yo particularmente pienso que si Podría ser que regrese Pero pues pienso que no van a estar Dando boletos gratis nuevamente Aunque bueno También sería un poquito extraño Porque esta serie de armas Tiene una skin legendaria Para la Holger Que de hecho no se ve mal Y recordemos que también Tendremos una ruleta De colaboración En donde precisamente Tendremos una skin legendaria En una ruleta doble Precisamente para la Holger Así que Ahí como que sería raro ¿No? O sea Por un lado tendríamos Una ruleta cuadruple Con una Holger Bastante cool Y por el otro Una ruleta doble Con otra Holger De colaboración Está raro O sea Si suena poco probable Si es que sucede Pero pues bueno Y nada más por último Ahí los dejaré Con todos los emotes Que estarán llegando En esta temporada nueve Algunos solamente son de ruleta Otros son de cajas Algunos es el del pase de batalla También más al rato Les subiré un video Ya mostrando Todos los niveles Del pase de batalla Ya que ahorita Ya se tienen Gameplays dentro del juego De todas las cosas Las armillas Los personajes Y todo ese rollo Así que bueno Dejen en los comentarios Sus opiniones al respecto Tampoco olviden Ahorrar 10 pesitos A la semana O 50 centavos de dólar Para que con los amo Libro Lo puedan comprar Y sin más que dir Yo me paso a retirar Con frutas Y verduras Y tomen mucho Mucha agua Adiós Adiós Adiós